Me quedé lleno, me aplastó el agilante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Oh, 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 oh Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay buenos o malos Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tenemos Dicen que hay mucho que tenemos